Música Una cama y cuatro paredes, y un dolor profundo en el cuerpo Una silla donde me mueven, me acompañan en el momento Música Soy un cuerpo sin movimiento, producto de una enfermedad A veces me pongo a llorar, pero nada gano con eso Leo la Biblia y por eso pienso, que me voy a recuperar Música Leo la Biblia y por eso pienso, que me voy a recuperar Música Señor, tú eres grande, tú eres dueño del oro y la plata Música Y mi Biblia y por eso pienso, que me voy a recuperar Música Ay mami, esto es pesado, esto es pesado No es que uno lo diga ni lo cante, ya no como siente Música Música Ay, chicos, que me voy a recuperar Música Música Diariamente en la mañanita, yo le doy las gracias a Dios Baila, baila, baila que sigue Música Diariamente en la mañanita, yo le doy las gracias a Dios Música Tengo la paciencia de Dios Y así muchas cosas bonitas Una de esas cosas bonitas Es que estoy vivo todavía Esperando desde ese día Que tu ve la muerte cerquita A ver si Dios me necesita O me deja vivir otro día Música A ver si Dios me necesita O me deja vivir otro día Música Y aquel Música Que está en silla y rueda Música O esté en una cama Música Lo mismo que yo Música Que no busque A Dios en el aire Música Que lo busque En su corazón Música Y a mi gran virgen de Carmen Bien Me voy a pedir Música Que si me para de aquí Le hago mi iglesia en el valle Música Y a mi gran virgen de Carmen Que no se aparte de mi Que si me para de aquí Le hago mi iglesia en el valle Música Ay le hago mi iglesia en el valle Si ella me pasa ¡Hey! ¡Muyo gusto! ¡Gracias! Música Oye Estadio Media Fletcher Fletcher